Adelantábamos a las 8 de la mañana, el gobierno de la Comunidad de Madrid está reclamando a las familias que perdieron a sus mayores durante la pandemia, mayores que estaban ingresados en residencias, está reclamando ahora a la Comunidad de Madrid el dinero de las plazas residenciales de marzo y de abril, en el pico de la pandemia. Entre 600 y 900 euros les está pidiendo. Una de las personas que ha recibido una de estas cartas de la Comunidad de Madrid es María de Álvaro. María, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Ángels, buenos días. ¿Qué tal María? Cuéntanos primero, ¿cuándo recibiste la carta? Pues yo recibo la carta por correo postal certificada el pasado día 11 de marzo. Por correo postal certificado y la carta que dice. Sí. Y la carta se dirige a mí como heredera de mi padre para reclamarme el pago de las cuotas de la residencia en la que estaba ingresado del mes de marzo de 2020 hasta el mismo día que se murió, el 5 de abril. Y está firmada la carta, sí, por el director general de atención al mayor y a la dependencia, por Óscar Álvarez López. Y me decías que tu padre murió el 5 de abril, ¿no? Sí, mi padre se murió el día 5 de abril allí en la residencia. Él estaba ingresado en la residencia de mayores del ensanche de Vallecas en Madrid. Sí, desde llevaba allí ingresado desde el 1 de octubre. Y murió sin recibir atención hospitalaria. Así es, así es. Murió, pues, igual, como todos sabemos, ¿no? Sin recibir ningún tipo de atención sanitaria ni, por supuesto, una derivación al hospital. ¿Qué pensaste o qué reacción tuviste cuando recibiste esta carta? Pues, mira, esa misma tarde, Ángels, bueno, mi primera reacción fue la de tirar la carta a la basura y la de decir, bueno, esto no me puede estar pasando a mí. O sea, que este señor, que este director al mayor me escriba cuatro años después, que es la noticia que no hemos tenido más noticias hasta ahora, ¿no? Para reclamarme 674 euros con 28 por la cuota de marzo y abril, pues, la primera reacción fue esa. Es decir, esto tiene que ir a la basura porque no puedo darle crédito. Y cuando lo pensé después fue no quedarme impasible. Era la necesidad, a la noche pensé, ¿cómo no voy a hacer nada, no? La necesidad visceral de no quedarme impasible. Tengo que hacer algo. Tengo que reaccionar. Y así es como se me ocurrió al día siguiente, a la mañana siguiente, escribir al defensor del pueblo, a don Ángel Gabilondo, un formulario que fue muy escuoto a través de la web, contándole la situación, la carta que había recibido y lo que se me estaba pidiendo, ¿no? Eso fue, bueno, una carta que aún está en curso, de la que no tengo más datos, aún no se han puesto en contacto conmigo. Hay una cosa que me llama muchísimo la atención de lo que dices, dices, cuatro años y pico después de la muerte de mi padre, ¿es la primera vez que la Comunidad de Madrid se ha puesto en contacto contigo para algo? Sí, sí, absolutamente. De hecho, yo no sabía. Se vino el cartero a mi casa y pensé, ¿qué será esto? ¿Qué querrá de mí la Comunidad de Madrid? ¿Sabes? Lo que ha hecho antes, pero no tanto tiempo después, ¿no? Además que tampoco sé por qué hay este adeudo pendiente, ¿no? Porque los pagos se realizaban mensualmente a través de una domiciliación bancaria. No sé por qué se dejó de cobrar el mes de marzo y los cinco primeros días de abril hasta ese mismo día que se murió, ¿no? Así que... Decía yo, María, que tu padre fue una de las personas que murió sin recibir asistencia hospitalaria en ese inicio de pandemia. Recordemos que el confinamiento es del 14 de marzo. Tu padre murió las primeras semanas de abril, los primeros días de abril. ¿Tú qué recuerdas de esos días? ¿Tú pudiste llegar a ver a tu padre? No. No, 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 no. Los recuerdos terribles. Son los recuerdos más dolorosos que yo haya podido tener en mi vida. Porque mi padre era una persona muy mayor y tenía cierto grado de demencia, pero mi padre no estaba enfermo. Y lo recuerdo con... pues terrible, desolador, desolador. Desde el día 8 recuerdo, tú os has dicho la fecha del 14, yo recuerdo el día 8 que fue domingo la manifestación feminista y el lunes ya se paraliza, ¿no? Se nos dice que no se vayan a las residencias porque no se puede acceder. Y yo me acuerdo que los primeros días sí que podía contactar con él. Le decía, papi, que es que hay una gripe. Le contaba que hoy no voy a poder ir a verte. Yo iba todas las mañanas a verle. Y le decía, papi, es que hay una gripe. No te lo vas a creer. Es como una peste muy grande. Pero es una gripe que se pasa y que él no sé si entendía o no entendía hasta que dejó de ponerse al teléfono porque ya no se lo pasaba en el teléfono fijo de la sala en la que les tenían sentados. Y hasta que me dejaron de dar noticias, hasta que me dejaron de coger el teléfono y hasta que ese mismo día, 5 de abril, a la 1 de la tarde, me llamaron para decirme de la propia residencia que se autorizaba a darle paliativos a mi padre. Después de no haber tenido y... Sí. No, te iba a preguntar. En este proceso, hasta esa llamada que tú me estabas contando ahora, perdona que te he interrumpido, de que ya te llaman para comunicarte que le van a dar paliativos, ¿en algún momento te explican el por qué no lo llevan a un hospital? ¿Por qué no recibe atención médica? No, jamás. Nunca. Nunca. Nunca me cuentan. Yo le pedía, pero por favor, contadme, ¿qué está pasando? Están muy malitos, pero ¿ha llegado el virus a la residencia? ¿Cuántas personas hay malitas? ¿Qué estáis haciendo? Nada, nunca. Si es que apenas se ponían, ni ninguna persona auxiliar, o sea, yo solamente llamaba cuando me cogían a una recepción, por favor, ¿me podéis pasar a la sala donde tienen a mi padre? Y bueno, a veces, cuando las veces que tenía más suerte, se ponía a mi padre directamente ya a hablar conmigo. No había ningún intermediario. Y yo decía, por favor, papi, pregunta, que se ponga alguien, algún sanitario, algún médico que haya allí, algún responsable, y nunca se ponía a nadie. Ahora, en realidad, lo que yo pretendía era hablar con él. Papi, cuéntame, ¿qué te cuento? O sea, las noticias eran de alegría. O he podido hablar con él un día más, que a lo mejor hablé con él tres o cuatro días, nada más en esas semanas, hasta que ya dejé de hablar con él, hasta que ya nunca más pude contactar. ¿Y después de su fallecimiento, te han dado algún tipo de explicación? No, jamás, nunca. Nunca, jamás, nunca. Ni la residencia, nunca. Ni nadie, ni las autoridades, nadie, nadie, nunca, jamás. Nunca. En este periodo de tiempo, ya mucho después, porque son unas declaraciones de no hace mucho tiempo, hemos escuchado a la presidenta de la Comunidad de Madrid diciendo que no los trasladaban porque se iban a morir igual. ¿Tú qué piensas cuando escuchas este tipo de declaraciones? Pues, ¿qué voy a escuchar, Ángeles? Pues es repugnante y es desolador y es descorazonador y es terrible. Mira, yo sentí cuando recibí la carta, lo primero esa tarde de la tiro a la basura, porque esto no es nada, sentí. Esto es como si el asesino de mi padre ahora me reclamara el dinero de la bala. La sensación es esa, es de repugnancia. De decir, ¿tú me puedes decir a mí a la cara esto? O sea, claro, y claro que lo dicen. Es muy triste y es repugnante, claro, y es atenta tanto contra la ética de las personas buenas que hay en el mundo y contra la dignidad de las personas, pero sobre todo no la mía, sobre todo la de mi padre. Es terrible. Que todavía cuatro años después que estemos así, ¿no? Es terrible. Es evidente, María, que no vas a pagar ese dinero. ¿Cuánto era exactamente? Porque había hasta céntimos, ¿no? Sí, sí, claro. La mensualidad de marzo más los cinco días exactamente hasta que se murió hace un total de 674,28 euros, que por supuesto no voy a pagar. O sea, así vaya a la cárcel, así la próxima entrevista que me hagas me significo. O sea, señores, no lo voy a pagar bajo ningún concepto. Así que hasta donde quieran llegar. María de Álvaro, yo te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros tu testimonio. Muchísimas gracias. No.